España no tiene el más mínimo riesgo de tener que ser rescatada, así lo ha afirmado Elena Salgado durante una entrevista en la radio. La ministra de economía aseguró que el caso de España no se parece en nada al de Irlanda o Grecia porque aquí el banco de España ha mantenido un control estricto del sistema financiero. Insistió en que el gobierno ha dado pruebas suficientes para merecer la confianza de los mercados, pero esa seguridad en España tiene que implicar a todos, trabajadores, empresarios, medios de comunicación y a la oposición por responsabilidad y patriotismo. Sin embargo la bolsa española abre la jornada con caídas por tercer día consecutivo por la desconfianza de los mercados y la prima de riesgo de la deuda se dispara a máximos históricos.